buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana un programa patrocinado por café selecto gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de youtube confidencial nica que ya tiene más de 240 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de confidencial y 100% noticias que se mantiene desde hace más de 20 meses exigimos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta noche les presentaremos los resultados de una investigación periodística de confidencial basada en los datos oficiales de decesos del ministerio de salud que demuestra que en nicaragua ha habido más de 6 mil muertos por kobe 19 y no 153 como dicen las autoridades y para analizar las implicaciones de esta tragedia humanitaria que es también un escándalo político por el ocultamiento de información y la mentira del régimen entrevistaremos a los doctores rafael amador epidemiólogo y al neumólogo jorge iván miranda hablaremos sobre las sanciones internacionales interpuestas y la pregunta del momento puede la presión externa sustituir a la presión cívica nacional para arrancarle al régimen reformas y elecciones libres tendremos una entrevista con los dirigentes de la coalición nacional de dardo mairena líder del movimiento campesino y violeta granera del consejo político de la unidad nacional azul y blanco tendremos un reportaje desde costa rica sobre el impacto que ha tenido la pandemia del kobe 19 en los refugiados nicaragüenses y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal este domingo las fuerzas de choque de la dictadura atacaron a miembros de la coalición nacional en masaya con la complicidad de la policía e hirieron de una pedrada en la cabeza a la periodista verónica chávez directora ejecutiva de 100% noticias y esposa de miguel mora ayer sábado la policía persiguió y asedió a los opositores de la coalición nacional en león y a los dirigentes de la alianza cívica en managua que demandan los derechos de libertad de reunión y movilización una investigación periodística publicada en confidencial a partir de las estadísticas oficiales de decesos del ministerio de salud concluyó que el gobierno ha ocultado más de 6.000 muertes asociadas a la pandemia del kobe 19 entre enero y agosto de 2020 el ministerio de salud reporta 10.722 muertes en nicaragua a causa de neumonía diabetes hipertensión e infarto esto representa 6042 decesos más en comparación con las muertes registradas entre 2017 y 2019 el análisis de los datos publicados en el mapa de la salud del minsa revela que el promedio de muertes por día a causa de estos padecimientos pasó de 19 personas entre 2017 y 2019 a 44 en solamente los primeros ocho meses de 2020 según el minsa en nicaragua sólo se han registrado 153 decesos por kobe 19 pero sus propias cifras de fallecidos indican que el número de víctimas es 40 veces mayor la ops atribuye esta sobremortalidad a muertes asociadas al kobe 19 son más de 6.000 muertes la cifra más alta en centroamérica que el régimen oculta y justifica como supuesta comorbilidad el parlamento europeo aprobó por amplia mayoría una resolución que demanda ampliar las sanciones contra el régimen sandinista incluidos el presidente daniel ortega y la vicepresidenta rosario murillo en la resolución los eurodiputados pidieron a la asamblea nacional de nicaragua que no aprueben la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros así como cualquier otra legislación en referencia a la ley de ciberdelitos conocida como ley mordaza los europarlamentarios advirtieron que de aprobarse estas leyes se analizaría la salida de nicaragua del acuerdo de asociación con la unión europea y centroamérica eeuu incluyó en su lista de sancionados por el departamento del tesoro a la fiscal general de la república anna julia guido al ministro y secretario presidencial paul okist y a la financiera caruna el secretario de estado michael pompeo explicó que la decisión se tomó para promover la rendición de cuentas del régimen de ortega y de aquellos que intentan impulsar sus atroces actividades con guido y okist ya son 24 funcionarios del régimen sancionados por eeuu incluyendo a rosario murillo y tres de sus hijos rafael laureano y juan carlos ortega la comisión interamericana de derechos humanos y su relatoria especial para la libertad de expresión mostraron su preocupación por los proyectos de ley impulsados por el orteguismo que amenazan la libertad de expresión en nicaragua así como la imposición de sanciones contra los medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas en un comunicado conjunto la cidh y la relatoria especial para la libertad de expresión lamentaron la supuesta deuda fiscal de 21 millones de córdobas que la dirección general de ingresos pretende cobrar a nicadición canal 12 así como el embargo ordenado por una jueza orteguista además recordaron el caso de la periodista blufileña calúa salazar condenada por calumnias luego de publicar una denuncia de un supuesto caso de corrupción en la alcaldía de el rama como parte del incremento de causas penales contra los periodistas al menos unas 300 empresas nicaragüenses son acosadas en temas de impuestos o tributarios según denunció el presidente del consejo superior de la empresa privada michael healy el productor consideró que no sólo la sociedad civil está bajo persecución del régimen ortega murillo sino que la escalada represiva está llegando a todos los sectores de la población a través de las instituciones del estado como la dgi el seguro social y la dirección general de aduanas en bolivia se celebrarán elecciones presidenciales el próximo domingo y las encuestas pronostican que ningún candidato logrará ganar en primera vuelta el candidato presidencial luis arce del movimiento al socialismo de evo morales es el favorito para obtener el primer lugar con un 44.4% frente a su rival carlos mesa de la comunidad ciudadana quien obtendría un 34% de los votos lo que forzará una segunda vuelta electoral el 2020 se alza como el año más violento para las mujeres y las niñas en nicaragua pues hasta el 3 de octubre ya se registraban 61 mujeres asesinadas de las cuales 11 eran niñas o adolescentes esto ubicaría el 2020 como el año más violento desde el 2014 cuando hubo 70 femicidios según los datos del observatorio voces de la organización católicas por el derecho a decidir pues en sólo nueve meses ya se están alcanzando esas cifras esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora nos comunicamos con los doctores rafael amador epidemiólogo y jorge iván miranda neumólogo para analizar cuál es la verdad sobre el impacto del COVID-19 en nicaragua a propósito de la investigación que ha realizado confidencial en nicaragua ha habido 153 muertos por COVID-19 como dice el gobierno o 6 mil 152 fallecidos como revelan las mismas cifras oficiales del minsa publicadas por confidencial doctor amador la investigación periodística que ha publicado confidencial se basa en los datos oficiales de decesos ocurridos en 2020 publicados por el minsa o atribuidos a neumonía infarto diabetes e hipertensión que suma más de 10 mil 700 personas en estos ocho meses y cuando se compara el promedio de fallecidos diarios en los años entre 2017 y 2019 por esas mismas causas era de 19 personas que se han incrementado a 44 diarios en los primeros ocho meses de 2020 esto significa una sobre mortalidad de más de 6 mil personas o sea 40 veces más que los 153 fallecidos que el gobierno reconoce por COVID-19 se puede relacionar esta tragedia y estas más de 6 mil muertes con la pandemia del COVID-19 bueno en los datos que está presentando como decir son a partir de los datos oficiales del ministerio de salud que son precisamente la misma base de información que utilizó el doctor hernández hace aproximadamente unos dos tres meses para hacer el estudio sobre mortalidad y la conclusión a la que están llegando ahorita y a la que llegó son similares es decir esto le da consistencia tanto al trabajo que se hizo en ese momento como al trabajo que están haciendo ustedes en eso se llama confiabilidad de los resultados entonces definitivamente al no haber o mejor dicho al haber una causa conocida nueva que ha estado en este mismo momento y al hacer el análisis definitivamente que hay que atribuir las causas de esa sobre mortalidad a este nuevo factor que sabemos el COVID-19 ahora doctor miranda el minsa utiliza la palabra comorbilidad para decir estos son fallecidos por otras causas como que si fueran algo separado distinto de la incidencia o del contexto que tiene el COVID-19 cómo se relaciona este nuevo fenómeno del coronavirus con el efecto que tiene en neumonías en infartos en diabetes o hipertensión bueno los datos que nos están presentando vienen a confirmar lo que hemos estado diciendo el COVID-19 lo que está haciendo es o la pandemia en nicaragua como se está desarrollando es que está haciendo su evolución natural una gran proporción de individuos nos vamos a contagiar o ya nos contagiamos y la mortalidad va a pesar sobre las personas que tienen un sistema inmunológico debilitado estas personas son las personas de mayor edad las personas que tienen múltiples comorbilidades con una disfunción de un órgano crónico como los pacientes con diabetes hipertensión e infartos o la cardiopatía química entonces el paciente que fuma el paciente que tiene una enfermedad crónica son los que van a pagar la consecuencia de dejar que la enfermedad evolucione naturalmente y que no se contenga por eso es que estamos viendo este aumento de mortalidad con estas comorbilidades las comorbilidades son un factor determinante de mortalidad en el COVID es un factor de riesgo para morirse en la persona que se contagia de COVID entonces no podemos separarlas son indisolubles van unidas la comorbilidad con la causa de muerte por COVID lo que pasa es que estamos viendo es un gran subregistro del COVID como causa básica acuérdense que la causa que desencadena la muerte la causa básica en este caso del COVID el paciente tenga comorbilidades son son este causa ayudantes a la muerte ahora según estos datos Rafael Nicaragua pasaría de ser un país con 153 fallecidos oficiales por COVID-19 según el gobierno lo cual representa el 1 y medio por ciento de los fallecidos en toda Centroamérica a ser el país con el mayor número de muertos en Centroamérica estamos hablando de 6.195 fallecidos más de la tercera parte de los muertos en toda la región en Guatemala por ejemplo se registran 3.310 en Panamá 2.440 estamos hablando de una dimensión nacional de una tragedia nacional y regional definitivamente o sea hay que partir del hecho también de que los datos de la CEPRODENAC verdad que es la que está reportando estos datos de nuevo hay que considerar que cada país tiene su propio subregistro entonces en alguna medida eso dificulta la exactitud de la comparación pero definitivamente de pasar a ser el penúltimo con una con un nivel ínfimo verdad de reporte a pasar al primer lugar definitivamente que ahí hay una situación que el reporte oficial está legisimos de la realidad y hay un dato interesante la información que se filtró de la cantidad de pruebas positivas que se realizaron con el PCR rápido de la prueba rápida fue el COVID reportó más de 10 mil y pico de casos positivos verdad de los que se les hizo el examen el examen a eso hay que multiplicarlo por lo menos 12 esa es la más o menos la relación que se define por cada caso identificado hay que esperar unos 12 más casos que andan por ahí sin identificar y si vos pones entonces ese número de casos positivos oficialmente reportados por laboratorio o sea que hay evidencia de ese reporte y la mortalidad entonces pasamos a tener una letalidad de dos con los datos oficiales de 152 sobre el número de casos que ellos reportan que son 153 casos sobre 5 mil 264 casos eso da una letalidad es decir cantidad de gente que se muera sobre los enfermos de 2% pasamos a un 61% de letalidad porque sería 6 mil 195 sobre 10 mil 195 casos identificados con la prueba rápida del COVID-19 61% como para reforzar el argumento que está planteando que una tragedia definitivamente más del 50 eso significa que de cada dos personas que tuvieron la forma severa la enfermedad una se murió o más un poco más de una se murió eso es dramático y terrible estamos ante una gran operación de ocultamiento de información con la cual hemos vivido en estos ocho meses pareciera que hay además una acción deliberada de ocultar de mentir de parte del estado la ops ha reclamado en repetidas ocasiones que nicaragua no está brindando de información en relación a las pruebas frente a esta situación el doctor miranda hay alguna alternativa alguna posibilidad para establecer la verdad puede la ops hacer por ejemplo una auditoría sobre la situación de nicaragua sobre la verdadera cantidad de pruebas que se han hecho y de fallecidos que están basados por lo menos en esta aproximación relacionada con los datos oficiales del minsa debería carlos fernando debería la ops intervenir en este sentido porque uno que está en el sistema y que estuvo en en el acné de la pandemia viendo los fallecimientos y llenando certificados de defunción desde ahí empieza el subregistro el subregistro empieza cuando el ministerio de salud te reporta un caso indeterminado y un caso indeterminado con toda la clínica y con todo el la radiología y que se murió el paciente no lo puedes clasificar como una causa básica de cobit porque la prueba no te dio positiva entonces un problema enorme no te dejaban eso el primera la primera barrera para alterar el país las estadísticas capitales es un delito es una cosa grave estar alterando las estadísticas capitales en un país porque el ministerio de salud te impide llenar adecuadamente el certificado primero porque no te daba la prueba realmente como había salido nunca nos dieron un reporte si realmente estaba indeterminado el tecnicismo que necesitábamos ver nosotros si esa realmente si esa positiva era positiva la prueba o no y segundo en los en los hospitales públicos obligaron a no poner como cobit causa básica aunque fuera positivo el caso entonces esa alteración del certificado de defunción y de la alteración de las estadísticas vitales tiene que llamarle la atención a la OPS y venir a verificar que aquí hay un problema de su registro deliberado enorme ahora vienen y las estadísticas vitales se complementan con estos censos de salud que se hacen en los años que terminan en sin convencer o sea una una tarea que tiene que hacer la siempre ministra de salud y aprovechan esto para seguir ocultando los casos de cobit porque acuérdense que estas son encuestas en las casas no de que murió el familiar esto es una autopsia verbal desde todos los fallecidos que han habido pero no aparece el cobit aparece como neumonía aparece como otras patologías entonces es deliberado el el subregistro que se está dando para dar la falsa imagen de que la pandemia está controlada de que somos tenemos la tercera causa la tercera tasa más baja de mortalidad en cobit y eso no es cierto ya poniendo en contexto los números venimos siendo la novena más alta del mundo entonces es deliberado el ocultamiento de los datos donde estamos en este momento en cuanto a la evolución de la pandemia según lo que se puede derivar de estos datos es decir el análisis previo que hizo el doctor hernández en ese momento habían cuatro mil doscientos y un poco más de fallecidos como resultado de esta sobre mortalidad ahora en los meses de julio y agosto a ese a esa cifra ya era muy altas se agregan más de mil seiscientos muertos con los que llegamos a este a este balance trágico de más de seis mil ciento cincuenta fallecidos pero lo que esto quiere decir es que en los últimos dos meses ha bajado un poco la cantidad de fallecidos pero sigue siendo alta es decir la pandemia en nicaragua está presente y sigue siendo letal si la pandemia existe todavía en nicaragua están todas las condiciones dadas para que exista un incremento importante y ya lo ratificó el college de londres que las proyecciones que nosotros hacíamos a nivel nacional proyectamos comienzos de octubre medio octubre ellos se fueron un poco más para allá noviembre comienzo de diciembre si se seguía manteniendo la los factores que se habían estado manejando desde hace más de dos meses que decían menos del 10 por ciento de la población ha sido contagiada es decir existe más del 90 por ciento de la población que todavía corre el riesgo de contagiarse siente en contacto con el virus segundo el virus anda circulando porque se están volviendo a encontrar casos nuevos por ejemplo en las últimas 10 semanas yo pasé cinco semanas sin ver casos hoy y en las últimas cinco semanas se ha ido incrementando paulatinamente en un 50 por ciento un 70 por ciento número de casos que estamos viendo directamente entonces aunque no son muchos pero si están y estamos teniendo el comportamiento que tuvimos allá por el mes de abril más o menos la misma la misma cantidad de casos engraneaditos esporádicos de diferentes lugares y de pronto se dio el despegue y a la tercera situación que quiero repetir de nuevo el comportamiento bastante relajado en buena parte de la población todavía hay población muy consciente muy responsable sobre todo que está cuidando a los más vulnerables eso ha sido un factor muy importante para detener la transmisión a este grupo y por lo tanto la moralidad la mortalidad la mortalidad perdón en este grupo sin embargo poco a poco se van relajando la situación y en una de esas se puede caer uno a una cáscara de banano y llevar contagio a la casa donde se han estado cuidando y ahí viene después el incremento de la mortalidad no el número de casos porque recuerden la mayoría de la gente pasa asintomática es decir sin manifestar ningún malestar pero cuando llegan a la casa asintomáticos que el problema porque no se saben que han contagiado y comiencen a saludar y abrazar y a besar a los a las personas que se han estado cuidando porque son vulnerables es donde viene el riesgo sobre todo que son más personas las que pudieran andar contagiados que pudieran caer en esa en ese comportamiento digamos normal entre comillas de afecto etcétera pero que puede traer consecuencias trágicas para los grupos más vulnerables entonces en concreto la epidemia está activa el virus anda circulando existe una enorme población todavía en riesgo de contagio y el comportamiento que se está teniendo produce que la movilización del virus pueda ser mayor estamos hablando de mil seiscientos fallecidos en los meses de julio y agosto y los reportes oficiales pues prácticamente lo que están diciendo es que hay dos personas que fallecen cada semana cuál es su experiencia como clínico doctor miranda y la fila de sus colegas en los hospitales en relación a la evolución de la pandemia en estos últimos tres meses el virus sigue circulando carlos canando como decía mi colega el minsa o más bien los organismos que llevan aproximadamente la estadística entre 97 a 117 casos semanales nosotros estamos viendo un aumento relativo de los casos de pasar de semana de ver uno o dos casos estamos viendo cuatro a seis casos cuatro hospitalizados es decir en los hospitales públicos hay más todavía ocupación de cama se reportan 6 a 13 casos en ribas el hospital alemán tenía 13 casos de esta semana es decir hay aumento de casos como el doctor mencionaba vienen aumentando de manera paulatina los graves son pocos porque la pandemia pues se ha se ha migrado hacia otras zonas del país no la estamos viendo aquí en las zonas urbanas pero se ha emigrado a las zonas rurales donde el su registro va a ser mayor no vamos a tener todavía información fidedigna de eso pero si tenemos aumento de casos muertes no hemos tenido tantas pero si se está aumentando los casos en la última semana volvamos al tema de la verdad de los datos o de la aproximación a la verdad doctor amador se seguirá hablando a nivel centro centroamericano a nivel internacional según lo que dice la ops que en nicaragua y solamente 153 fallecidos por kobe 19 o 6 mil 195 muertos como dicen las cifras oficiales del ministerio de salud si hay hay que acotar que la ops hace como un mes ratificó que el estudio de sobremortalidad era correcto y que daba un criterio más objetivo de cuál podía ser la realidad en el país es decir ya la ops está tomando en consideración como más serio más más robusto está estos análisis de sobremortalidad comparándolo también y acoplándolo con la situación del cobi entonces la ops no está oficialmente reconociendo lo que se reporta oficialmente eso es importante tenerlo en cuenta porque eso es un criterio internacional con mucho respaldo técnico que refuerza el estudio que hizo el doctor hernández con su equipo y los datos que está presentando también que van en la misma dirección y la misma tendencia esto es importante insistirlo carlos fernando porque de nuevo es verdad que no vamos a estar encerrados todo el tiempo pero tenemos que ser inteligentes y correctos en la forma como vamos a reincorporarnos a una nueva realidad hay que ir acuñando este concepto para que la gente se apropie de él la forma como solíamos relacionarnos y vivir hasta hace ocho meses tiene que cambiar por un tiempo que todavía no sabemos cuánto es si realmente queremos que el país se comience a reactivar de una manera responsable y sin riesgo a la salud pública del país entonces por ejemplo si decimos vamos a tratar de abrir los restaurantes algunos lugares de concentración vamos a irlo haciendo gradualmente valorando si en este grupo de población que está asistiendo se da algún brote etcétera para que podamos controlar y después ir abriendo más lo mismo con las escuelas lo mismo con algunos sectores laborales a partir de criterios bien definidos como vamos a volver a una cierta normalidad que nos permita seguir viviendo lo mejor posible pero aquí dijimos vamos a tratar de que las cosas cambien y todo el mundo se metió o sea como que no había como que ahorita el corral pues igual salió la manada de una manera irresponsable a tomar comportamientos que solamente ponen en riesgo a sí mismos y a sus seres queridos una última pregunta doctor miranda según estos datos en los últimos dos meses la proporción o el porcentaje de fallecidos aumenta considerablemente en relación a los muertos por infarto y por causa de diabetes en comparación a neumonía esa es una tendencia digamos permanente o o significa una un cambio en lo que ha sido el patrón de estos últimos ocho meses bueno si tomamos en cuenta otros datos de de organismos internacionales sobre las estadísticas de nicaragua por ejemplo la institución esta de el instituto de estadísticas de salud nos hablan de la tendencia que viene mostrando patologías como diabetes como el EPOC como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como la enfermedad cardíaca isquémica por ejemplo parte un ejemplo diabetes de ahí a un aumento anual de alrededor del 3 por ciento en las causas de muerte la enfermedad cardíaca isquémica viene aumentando en 1.14 por ciento anual estamos hablando datos de 2017 para acá y entonces cuando vos ves un aumento en diabetes del 31 por ciento desde el 2019 al 2020 comparado con un 3 por ciento que era su tendencia en los últimos 10 años entonces uno se sorprende y dice bueno o aquí le metieron más casos a la diabetes o los pacientes diabéticos se murieron en esa gran proporción porque les dio COVID no entonces esa es la la el contraste de los datos de una tendencia del 3 por ciento aumentar 30 veces 10 veces no no es posible sin que no hubiera de por medio la pandemia y los muertos por infarto en comparación a los fallecidos por neumonía está exageradamente alto porque igual te digo la tendencia de la enfermedad cardíaca isquémica en este país según datos confiables es del 1.14 anual esa era la tendencia que traía la mortalidad para este rubro y ahora que la veas aumentándose en esta gran proporción porque estos pacientes que se catalogaron como muertos por infarto ni una causa desencadenante y en el contexto de la pandemia era COVID 19 eso es lo que dicen los doctores rafael amador y jorge iván miranda y esperamos que el gremio médico los familiares de las víctimas y la organización panamericana de la salud se pronuncien sobre la mentira oficial y esta operación de ocultamiento de información sobre la tragedia nacional continuamos con un reportaje sobre el impacto de la COVID 19 en los refugiados nicaragüenses en costa rica el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y ahora nos trasladamos hasta san jose costa rica donde decenas de miles de nicaragüenses solicitantes de refugio se encuentran en condiciones precarias como resultado de la pandemia de la COVID 19 nuestra colega cindy regidor nos cuenta la historia el COVID llegó aún guardando todas las medidas nosotros cuidándonos pero llegó el COVID costa rica atraviesa una segunda ola de contagio de COVID 19 que preocupa a sus habitantes las autoridades de salud temen la pronta saturación de su sistema sanitario el país debe cambiar la tendencia actual de la pandemia si no lo hacemos en algunas semanas nuestras camas de cuidados intensivos estarán saturadas y no podremos dar abasto para tratar a las personas enfermas por COVID 19 que así lo requieran del total de contagio el 20 por ciento corresponde a casos extranjeros entre ellos hay nicaragüenses que son la mayoría de la población extranjera residente en el país la familia rocha es originaria de carazo como decenas de miles de nicaragüenses salieron huyendo de la persecución política desatada por el gobierno y sus partidarios en el 2018 nos involucramos en una gran protesta comenzando ella verdad el 19 de abril ella es la inicia el tranque con algunos amigos allí el San José verdad entonces después como ella peligraba entonces yo me tuve que involucrar venimos aquí un 5 de agosto igualmente por la persecución no 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 había seguridad ya entonces tuvimos que emigrar para acá los primeros 20 meses fueron difíciles pero lograron establecerse hasta que llegó la pandemia no fue primero mi mamá porque ella vino un sábado que tenía no no iba a trabajar ese día porque ella tiene libre la noche del sábado ese día ya le empezó dolor de cabeza dolores en la espalda y bueno nosotros compartimos con ella mi papá la abrazaba y ahí fue donde él lo adquirió y yo igual al mismo tiempo mi hermana tuvo que guardar cuarentena porque vivía aquí también con mi cuñado si ella tuvo síntomas dolores de cabeza fiebre una noche le agarró que no podía respirar y de ahí no le pasó a más mi cuñado no tuvo síntomas no sabemos si fue asintomático don Marvin estuvo 14 días en cuidados intensivos fueron sentimientos encontrados y lloraba mucho lloraba y yo le pedí a dios también porque ahí la plaza de uno se prueba al mirar salir los muertos diario de y uno cree que también va a salir muerto oír decir llame a la familia para que venga a reconocer el cadáver cinco minutos acá en casa era un ambiente de luto porque mi papá estaba en la fase 3 que se le llama que es que se le inflaman los órganos y ya no puede respirar y bueno la complicación pensábamos de que ya no sólo nos llamaban para decirnos vengan a reconocer el cuerpo los rocha tomaron todas las medidas higiénicas y de prevención pero aún así se contagiaron la única regla que no podíamos cumplir era no salir de casa porque realmente tenemos obligaciones acá no somos residentes no tenemos casa propia entonces tendríamos que buscar la manera como salir a buscar que en que trabajar hay que pagar casa que buscar alimento buscar nuestra salud ya y la situación es bastante difícil se torna muy difícil teníamos que salir según un censo realizado en el 2018 el 52 por ciento de los nicaragüenses viven en hacinamiento lo que les hace aún más vulnerable ante la pandemia si nos da comida aquí como nos vamos a aislar usamos el mismo baño estamos en el mismo entorno no podíamos guardar ese hay ese distanciamiento esta pandemia tiene un rostro de pobreza verdad y no es porque sean nicaragüenses sino porque son pobres porque trabajan en labores agrícolas de agroexportación sobre todo en la zona norte una serie de clústeres que incrementaron muchísimo el número de casos positivos acá en costa rica y ahí trabajan muchos nicaragüenses verdad fueron dando positivo uno por su tipo de trabajo y en segundo lugar y eso no fue tanto en la zona norte como en en lo que nosotros en costa rica llamamos el valle central es decir en las áreas centrales del país por el hacinamiento de sus viviendas verdad ese es el otro gran factor que produjo un incremento muy importante de los casos verdad y que fue llevando a que la proporción de personas nicaragüenses positivas por cove en costa rica al mes de julio alcanzase casi una tercera parte no por ahí del 30 por ciento ya jaira bonilla y su familia emigraron hace 21 años a costa rica viven en lomas de río en el distrito de pavas en san jose vivimos siete en total en la casa de los siete estamos desempleados cinco solo trabajamos dos y mi esposo tuvo el virus pero gracias a dios lo son sobrepasó el virus y se curó en la casa yo he contagiado del trabajo y a raíz de eso pusieron en cuarentena donde él estaba trabajando los rocha también viven en pavas uno de los distritos con más casos registrados por lo que se mantiene bajo alerta roja y naranja a finales de junio se realizó un testeo masivo en esta zona de la capital para determinar si había transmisión comunitaria el testeo consistió en realizar pruebas aleatorias verdad a la comunidad a las comunidades silentes de pavas las comunidades comunidades silentes eran las comunidades en donde todavía no se había detectado la presencia del virus estuve participando activamente en lo que es tomar muestras a los a los pacientes o sea y su para los pacientes no era cruz es nicaragüense y trabaja como supervisora de enfermería en la clínica de pava ha trabajado en primera línea en la crisis sanitaria en costa rica y da seguimiento a los casos positivos graduada en nicaragua de su carrera de enfermería cuando emigró se propuso convalidar su título y ejercer su profesión hoy está orgullosa de formar parte del sistema de salud pública en cope salud el seguro social es un seguro que no 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 va a dejar como por fuera verdad las personas bueno sabemos que los niños son atendidos en su totalidad sin importar las nacionalidades sin importar si tengan seguro no ahora con el cobit ha sido como muy abierto verdad y las personas pueden consultar pueden ser valoradas médicamente pueden llevarse su tratamiento llevan igual igual el seguimiento verdad como si fuera una persona costarricense don marvin agradece haber sido atendido sin tener residencia o seguro social en costa rica el ministerio de salud creo que está siendo bastante responsable porque realmente no hay quejas no están tomando en cuenta si este residente o no residente sea extranjero no extranjero le están dando la prioridad todas las personas lo están tomando como persona el impacto de la pandemia ha incrementado el desempleo que ahora alcanza el 24 por ciento de la población en costa rica los nicaragüenses han sido de los más afectados ya que ejercen trabajos informales en que les reducen los pagos y horarios estuve trabajando por un año en una empresa encuestadora pero con la pandemia se me despidieron hace aproximadamente dos meses yo trabajaba con unos amigos que son de león y viven aquí por 30 años remodelando apartamentos ya pero ya después la situación se puso difícil entonces tuvieron que decirme muchas gracias rocha hasta aquí nomás las personas no dan trabajo pensando que uno tiene código y así le dicen vienen de pava entonces ahí empiezan a la discriminación el hecho de ser de donde está zona roja digamos así entonces la gente se pone en alerta y tienen toda la razón verdad porque hay uno tal vez ellos están sanos en su casa y llega un enfermo el gobierno costarricense brinda ayuda económica a las personas afectadas por la emergencia nacional pero los nicaragüenses tienen limitantes para ser beneficiarios del bono muchos buscan apoyo a través de asociaciones de solidaridad empresas privadas o emprenden negocios más vale tener amigos que dinero porque hubieron muchas personas que nos apoyaron nos trajeron a los un paquete de alimentos la municipalidad ellos coordinaron y hasta acá la casa vinieron a dejando un paquete comida en mi casa yo hago venta yo tejo vendo bolsitas tejidas hago pasteles de venta gracias a dioriencias que mejor mi mamá se hacen mis cosas de horno y yo venden la casa entre todos ahí los nicaragüenses llegan muchos nicaragüenses entonces ellos compran y a mí me hacen pedidos y yo los hago que para baby shower para para que para todos yo los hago y gracias a dios yo así sobrevivido cuando empezaba la pandemia aquí nosotros comenzamos a hacer nacatamales porque bueno surge la necesidad de probar nuestra comida verdad entonces mi mamá empezó a hacer nacatamales para nosotros para los amigos familiares y le recomendaron que vendieran nacatamales entonces dijimos vamos a hacerlo vamos a probar el emprendimiento se llama nacas nicas los nicas migrantes y refugiados además deben lidiar con los retrasos en los procesos migratorios debido a la pandemia todo lo del COVID ha venido a aplazar todo porque mi fecha era para en mayo la cita de elegibilidad de refugio y bueno hasta el 19 de octubre verdad que van a retomar posiblemente ahorita tengo vencido mi carnet de laboral entonces ahí ya mandé la información vamos a ver si me lo actualizan tengo residencia permanente pero a raíz de eso tengo que ir a nicaragua traer un documento para obtener la renovación porque ya se me vence pero no puedo ir por el motivo de la pandemia y el motivo económicamente que no tengo los 150 dólares para pagar la entrada y la salida otros 150 dólares el COVID-19 ha traído expresiones de xenofobia hacia la población migrante en especial contra los nicaragüenses aunque el ministerio de salud no precisa la nacionalidad de las personas extranjeras con coronavirus si hay una observación que yo he tenido y con he preguntado yo conozco muchas personas de otros países y les pregunto en su país en las estadísticas les dicen tantos extranjeros contagiados tantos nacionales contagiados no me dice entonces yo me pregunto por qué aquí en costa rica hacen esa observación o sea eso es como darle espacio a la discriminación y los medios alimentan eso le dan lugar a la duda a los ticos de que sean los nicas de que ellos piensen que sean los nicas el ministerio de salud de costa rica ha tenido mucha presión lo mismo que la caja costa residencia de seguro social y lo hemos visto en muchas conferencias de prensa que le preguntan al ministro y por qué no nos dice la nacionalidad de los extranjeros y el ministro todas las veces que lo ha preguntado dice ese no es un dato que interese en términos de salud pública por por qué el tema de si eso no extranjero inicialmente era relevante porque desde el punto de vista epidemiológico lo que ellos andaban tratando y ellas andaban tratando de reconstruir la trazabilidad sólo que por el hecho que somos nicaragüenses piensa que nosotros venimos y trajimos el virus el cobit no viene a discriminar a nadie verdad el cobit le puede dar a un costa recencia como igual a extranjeros le puede dar a un profesional como igual a un verdad trabajador de la construcción entonces creo que eso no viene a discriminar a nadie y el hecho está de que si todos los contagiados tienen diferentes diferentes perfiles y diferentes trabajos pues lo que mejor nos ayuda a enfrentar la xenofobia reconocer que estamos unidos por el territorio por esa franjita de tierra que se llama centroamérica estamos unidos por la economía y estamos unidos por las familias pero claro hablamos menos de interdependencia y las voces de la xenofobia son más fuertes por eso los que reconocemos la interdependencia tenemos que decirlo más y más fuerte para para que notemos que no que no todos estamos alineados en ese lenguaje del odio que se llama xenofobia esa es la situación de los refugiados nicaragüenses en costa rica en tiempos de la pandemia del cobit 19 continuamos con medardo mairena y violeta granera dirigentes de la coalición nacional para analizar el impacto de las sanciones internacionales en el régimen ortega murillo y en la oposición política el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial puntocom punto ni para obtener más información sobre esta iniciativa este jueves el parlamento europeo aprobó una resolución demandando extender las sanciones individuales de la unión europea contra el presidente ortega y la vicepresidenta murillo mientras que un día después el departamento del tesoro de eeuu sancionó a la fiscal ana julia guido al ministro secretario de la presidencia paul oquist y a la financiera caruna y ahora nos comunicamos con medardo mairena presidente del movimiento campesino y con violeta granera del consejo político de la unidad nacional azul y blanco ambos dirigentes de la coalición nacional para conocer el impacto de estas sanciones violeta estas sanciones qué impacto pueden tener el régimen ortega murillo y qué significan para la oposición política bueno yo creo que estas sanciones de la del parlamento europeo son fueron muy contundentes en un aislamiento y un rechazo casi unánime por parte de todos los partidos políticos de europa eso tiene una connotación importante que ortega debe escuchar y está acompañado pues en el tiempo con la continuidad de las sanciones por parte del tesoro de los estados unidos estas sanciones del tesoro especialmente en lo que se refiere a na julia guido que ha sido digamos la primera del poder judicial pero también a caruna que pues que sabemos que son los que administran los fondos de del régimen para la represión están cercenando y disminuyendo la capacidad de reprimir al pueblo de nicaragua vía el poder judicial y vía la capacidad el 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 los recursos medardo hasta hoy no hay ninguna reacción oficial de parte del régimen hemos pasado 72 horas de silencio qué tipo de reacciones esperan ustedes existe el riesgo de que se desate una nueva ola de represión como respuesta del régimen contra los opositores yo creo que el régimen tiene que escuchar verdad muy bien lo que dijo el parlamento europeo tiene que en realidad darse cuenta que en torno a él hay mucha gente que lo estima pero que también han sido violadores de derechos humanos y debe pensar si le va a fallar a él porque al pueblo de nicaragua ya le falló al pueblo de nicaragua ya le violentó todos sus derechos verdad en este caso yo creo que lo que hizo el parlamento europeo es dar un espaldarazo totalmente al pueblo de nicaragua verdad en busca de justicia democracia que es lo que el pueblo de nicaragua necesitamos y es por cual nosotros continuamos luchando pero sobre todo yo creo que es importante que los nicaragüenses verdad nos demos cuenta la importancia de estar denunciando las violaciones de derechos humanos en este país para que la comunidad internacional se dé cuenta verdad y también el gran esfuerzo que hacen los que hacen periodismo independiente para poner en evidencia las violaciones de derechos humanos para que la comunidad internacional pueda dar su juicio su verdad su criterio sobre este tema hoy por hoy a todos nos cuesta este esfuerzo pero también tenemos grandes resultados verdad con el hecho de haber logrado que la comunidad internacional sepa exactamente quiénes son los violadores de derechos humanos sin duda violeta este tipo de sanciones produce un mayor aislamiento del régimen la pregunta es si esto es suficiente para promover un cambio político una reforma electoral por ejemplo en nicaragua si no hay más presión nacional y te pregunto esto porque al menos en algunos sectores del país pareciera que creen o que esperan que la solución política venga de afuera y pero es una es una visión digamos incompleta nosotros en la coalición nacional hemos asumido la estrategia que hemos tenido todos los movimientos y organizaciones de la oposición y es la presión nacional intensificarla y continuar promoviendo y buscando una mayor presión internacional sólo la presión internacional carlos fernando e insuficiente y esa es la razón por la que la coalición nacional está haciendo un enorme esfuerzo por unir a toda la oposición y por organizar en todos los territorios esta fuerza de oposición unidad y organización son indispensables inclusive para lograr más respaldo y más apoyo de en sanciones y en rechazos de parte de la comunidad internacional si estas sanciones me dando pareciera que están entonces colocando la pelota en la cancha de la oposición es decir hay presión externa la pregunta es qué capacidad de presión y de resistencia tiene la oposición bajo el estado policial que existe en el país por ejemplo usted anda persiguiendo la policía puede organizarse la oposición a nivel nacional y ejercer esa presión bueno la verdad es que que ya el día de hoy tengo 12 días de ser perseguido verdad y asediado constantemente verdad por la policía sandinista que lo que pretende con esto es intimidirme a mí como persona o como líder y también al resto de las bases del movimiento campesino y ahora por el hecho de liderar verdad como coordinador eh de la coalición nacional verdad para que el pueblo de alguna manera sienta temor y no pueda reunirse con nosotros verdad pero le hemos demostrado todo lo contrario que no les tenemos miedo en primer lugar ni la base verdad de los diferentes movimientos que estamos dentro de la coalición le hemos demostrado miedo porque somos nicaragüenses y nos damos cuenta exactamente verdad por qué luchamos por justicia y democracia en primera instancia y segundo para que podamos lograr la libertad de todos los secuestrados políticos y le excese a la represión que nuestros hermanos exiliados puedan regresar a nicaragua sin ser perseguidos ni secuestrados mucho menos asesinados pero sobre todo creo que hoy por hoy nos damos cuenta de que en realidad los nicaragüenses necesitamos estar unidos mientras ustedes hablan de unidad y de la fuerza de la coalición nacional por ejemplo la alianza cívica está convocando a una nueva votación el 26 de octubre para decidir si se salen de la coalición y está claro que hay una mayoría de votos liderada por dos sectores por el sector empresarial y el sector estudiantil para salirse de la coalición si esto se consuma el 26 de octubre se debilita la coalición o se haría una alianza más grande como dicen algunos líderes de la alianza cívica nadie es indispensable en esta lucha verdad yo lamentaría si ellos se salen pero que si te puedo decir no es que debilitan a la coalición nacional creo que los territorios lo han demostrado con esta visita a los cuatro departamentos que hemos visitado en estos últimos dos fines de semana verdad donde todos los sectores incluyendo quienes representan en esos territorios a la alianza cívica le han dicho presente a la coalición pero sobre todo es la han demostrado la necesidad de podernos unificar verdad todos para que podamos lograr la democratización de nicaragua creo que debemos tener claro que la fortaleza de la oposición entre más sectores nos podamos unir dentro de la coalición que la que hasta este momento está aglomerando a un amplio sector en este país eso nos permitiría debilitar al régimen verdad y aquel que se salga de todos los sectores que estamos ahí dentro de la coalición yo creo que sólo le convendría al régimen solamente trataría de fortalecer al régimen por eso yo quiero hacer el llamado también en este momento como coordinador de la coalición rotativa en estos momentos que todos aquellos como la alianza cívica que se animen verdad a continuar eh junto para que podamos luchar para conseguir la democratización de nicaragua y hacerle un llamado porque no eh a ciudadanos por la libertad que se suben a este esfuerzo aunque nos han demostrado verdad en los territorios la base de ser por él es decir que quieren unidad en las reuniones internas que hemos tenido tanto como movimiento campesino también como coalición diciéndole presente la coalición presente la unificación de todos los sectores por la libertad de nicaragua ahora mientras se dirimen esta diferencia ortega ya decidió una radicalización de su esquema represivo con la aprobación de tres leyes que seguramente van a ser simplemente ratificadas en el parlamento leyes que apuntan a cerrar totalmente el espacio político en el país tiene la oposición en el sentido más amplio alguna estrategia de acción para enfrentar esta embestida o cada quien va por su lado eh mira carlos fernando hay dos cosas que tenemos que tener claras el régimen efectivamente se está radicalizando pero no es ninguna sorpresa o sea este este régimen nos ha venido matando desde hace años así es que el el la única manera de enfrentarlo carlos fernando es comunidad la coalición nacional no está metiéndose en conflictos externos estamos trabajando por fortalecernos y este y aglutinar como bien decía medardo a todas las fuerzas y sectores de la oposición en los territorios que están demandando exigiendo que trabajemos en base a la unidad nosotros tenemos una estrategia clarísima para revitalizar la movilización ciudadana y la presión ciudadana que pasa por fortalecer justamente este espacio y estas organizaciones en todo el territorio nacional aquí no tenemos ninguna sorpresa con la radicalización de ortega lo único que tenemos que tener claro es que vamos a dar la batalla y la tenemos que quedar juntos y respaldo las palabras de medardo el que no quiere unidad le está haciendo el juego a ortega y eso es inadmisible sabiendo lo que el pueblo de nicaragua está sufriendo bajo este régimen ver lo que podemos esperar en los próximos meses esta radicalización del régimen independientemente de la reunión de la que se va a dar en un par de semanas que seguramente hará un llamado una resolución para que nicaragua se respete el estado de derecho para que se restablezca una reforma electoral y que para que pueda haber una competencia política pues el régimen ya decidió que va a hacer unas elecciones como las que hubo en 2016 que podemos esperar se va a imponer el régimen se paraliza la oposición o tiene capacidad de arrancarle realmente una reforma política efectivamente yo creo que no es no podemos esperar los nicaragüenses o lo que hacemos oposición de la santa voluntad de ortega o de la familia ortega murillo yo creo que lo que está haciendo en estos momentos la coalición de unificar a todos los sectores y todos aquellos liderazgos territoriales nos va a permitir verdad para que los 153 municipios de este país verdad podamos juntos salir a una sola voz unidos en un solo puño a decirle presente a nicaragua y exigir de una vez por todas este régimen que nicaragua no le pertenece no es una propiedad privada de él nos pertenece a los más de 6 millones de nicaragüenses que no es posible que hasta estas alturas siga pensando de que nos vamos a someter no va a pasar no hemos renunciado a nuestros principios de nuestra lucha como es buscar justicia y democracia los nicaragüenses nos estamos organizando nos estamos unificando para exigir y si tenemos que retomar las calles nuevamente no lo dudaríamos verdad para que podamos lograr las condiciones el cese a la represión la libertad pública verdad de cada uno de los ciudadanos que como nicaragüenses luchamos para que podamos lograr la democratización de nicaragua si la demanda nacional es una reforma política es un consenso básico en qué cosas tienen que cambiarse para poder tener una elección libre y competitiva el régimen dice no es posible crear un frente nacional con la participación de otros sectores por ejemplo los grandes empresarios o los gremios empresariales que están reclamando por el terrorismo fiscal y por las agresiones económicas del régimen o los empleados públicos que están siendo sometidos por el gobierno y que no necesariamente están apoyando políticamente al fcln esto no tiene retroceso eso es lo que tiene que tener claro ortega nosotros estamos luchando por una reforma electoral y por un clima que permitan elecciones libres que tiene que ver con la liberación de los presos del retorno de los exiliados y el cese a la represión si ortega no cede en este derecho que tenemos inculcado por ortega aquí están abierto todos los escenarios el único escenario que no está abierto el escenario de la violencia pero la resistencia cívica hasta lograr la liberación de nicaragua eso no va a dar un paso atrás y lo hemos demostrado no por eso nos estamos organizando carlos fernando para presionar por ese derecho pero también para estar listo a dar la batalla en cualquiera de los escenarios efectivamente todos tenemos que poner una cuota en esta lucha no sólo la gente de a pie no sólo los liderazgos territoriales por eso nos parece que es importante que no hagamos movimientos de dispersión todo lo contrario lo que estamos viviendo y lo que está por venir exige que cada sector los empresarios los estudiantes los liderazgos todos los partidos políticos estemos listos para unirnos de verdad y dejar de estar pensando en intereses particulares los gremios empresariales los grandes empresarios los empleados públicos hablando de los estudiantes están sometidos en las universidades los empresarios dicen no podemos hablar porque nos cae el fisco o la alcaldía con los impuestos del IBI porque hay terrorismo fiscal es posible sumar nuevas fuerzas a este llamado nacional que están haciendo ustedes mira yo creo que cada uno de los empresarios tiene que hacer una reflexión sobre este tema en realidad mientras Ortega está en el poder la economía no va a superarse mientras Ortega está en el poder no va a dejar de violar derechos humanos porque eso lo ha venido haciendo por años por décadas verdad entonces yo creo que este momento que todos hagamos nuestra reflexión y nos unir unamos todo verdad para decirle presente a Nicaragua para decirle presente a todo este pueblo vapuleado y sufrido verdad que de alguna manera hemos estado manteniéndonos en resistencia verdad para poder lograr la transición democrática que es lo que todos los nicaragüenses deseamos incluyendo los mismos sectores que de alguna manera han respaldado a este régimen yo creo que ha sido muy contundente verdad la resolución del parlamento europeo de que si no en realidad no respetan la democracia no respetan el derecho a las personas el derecho a la libertad de expresiones van a haber consecuencias entonces no es lo europeo de que van a sacrificar al pueblo aquí es Ortega el que de alguna manera está amenazando a través de las violaciones de derechos humanos creo que todo aquel empresario que de alguna manera está apoyando a este régimen de alguna manera para que pueda subsistir económicamente seguir reprimiendo al pueblo creo que se está prestando de alguna manera para que esos retos los discursos sean utilizados sean utilizados para reprimir al pueblo y esas son violadores violadores de derechos humanos. Violeta cómo valoran ustedes el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la población y por el otro lado en la credibilidad del régimen en este programa hoy hemos presentado información basada en estadísticas oficiales que revela que los muertos por COVID-19 no son 152 como dice el gobierno sino más de 6.000 es decir 40 veces más ese es el tamaño de la mentira oficial es la mayor pérdida de vidas humanas en Centroamérica relacionada en buena medida por la negligencia oficial por la propagación del virus sin embargo aquí se vive una suerte de normalidad y aceptación de la mentira oficial. ¿Cómo impacta esto en el gobierno y en ustedes como oposición? definitivamente que en el gobierno y en el gobierno y en el gobierno definitivamente que engrosa el expediente de crímenes de este gobierno esto que ha hecho el régimen de Ortega frente al COVID-19 es una irresponsabilidad criminal que va a tener que tener consecuencias desde la perspectiva de la justicia Carlos Fernando definitivamente 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 ha habido un deterioro en la credibilidad del régimen lógicamente porque no han cumplido ni con la mínima responsabilidad que como Estado tenían no solo de prevenir el COVID no solo de atender a las personas infectadas por el COVID no solo de agenciar a los profesionales de la salud de todo el equipamiento que no solo de ag bisschen por el COVID no solo de agosto de la gente han estado con respecto al crisis for para alivianar las consecuencias también económicas y sociales que el COVID ha tenido en la familia nicaragüense así es que esto es en primer lugar una tragedia humana para nosotros esos seis mil muertos no deberían de habernos pero también es un desastre para la credibilidad del régimen A nosotros como oposición, ciertamente ha sido un problema que ha ralentizado la posibilidad de organización por un tiempo, porque hemos sido muy responsables, pero también hemos tenido que dedicar recursos para suplir la falta de asistencia en la medida en que hemos podido, Carlos Fernando. Sin embargo, la gente ya está reactivándose y seguimos tomando y recomendando todas las medidas de prevención, porque esto no ha terminado. Fernando, la última encuesta de Sir Carlos dice que para la gente el principal problema del país en este momento es la crisis económica y social, la falta de empleo, el alza del costo de la vida y la corrupción pública. Pero algunos partidos políticos están básicamente peleando, discutiendo sobre cuál es la casilla más segura para ir a unas elecciones. En este momento aparecen elecciones imaginarias, porque no hay condiciones para ninguna elección libre y competitiva. ¿Qué le proponen ustedes a la población que está sufriendo de esta crisis económica y social? Bueno, nosotros en estos momentos, paralelo al esfuerzo que estamos haciendo de unificación de todos los sectores, estamos trabajando un plan de nación que nos pueda permitir de alguna manera lograr que la crisis sociopolítica que estamos viviendo, de alguna manera podamos lograr la transición democrática. Pero también, de alguna manera estamos luchando, ¿verdad? Que podamos tener un plan de nación que una vez que Ortega se vaya, que sabemos que es muy pronto, podamos lograr atender las demandas sociales del pueblo de Nicaragua y también, de alguna manera, podamos lograr, ¿verdad? Con el respaldo de la comunidad internacional, ¿verdad? Y los nicaragüenses, que podamos levantar, no solamente la economía, porque tenemos que salir de esta pobreza, pero también tenemos que atender las demandas sociales como la educación, como también podamos atender el sector salud, que de alguna manera está bien, pasando una crisis bien difícil en estos momentos. Nuestros hermanos exiliados que necesitan regresar a Nicaragua, pero también aquí tenemos que esperarnos con los brazos abiertos y, de alguna manera, tenemos que representarnos o apoyarnos, ¿verdad? Para que podamos enfrentar junto a ellos la crisis que enfrentaríamos aquí en este país cuando la economía totalmente ha colapsado. Pero solamente el pueblo unido, solamente todos los sectores unificados, ¿verdad? Que hagamos identificado qué es lo que hemos hecho como coalición. Aquí tenemos un problema en común, que es el cáncer que está matando al pueblo de Nicaragua, está en el cargo. Es decir, que todos los nicaragüenses que no estamos de acuerdo con las injusticias que este régimen está cometiendo, vamos a ir en contra de ese cáncer que está matando a todos los nicaragüenses para que podamos liberar de una vez por todas a este pueblo sufrido y vaculeado como es el pueblo de Nicaragua. Eso es lo que dicen Medardo Mairena y Violeta Granera, dirigentes de la coalición nacional. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana los nicaragüenses recibieron una noticia que despertó manifestaciones de júbilo en redes sociales y celebraciones espontáneas en muchos hogares. Hoy también cumple 68 años el presidente de la Federación de Rusia, hermano Vladimir Putin. ¿Qué? ¿Esperaban otra cosa? ¡Ah, sí! La nueva tanda de sanciones. El jueves el Parlamento Europeo aprobó por mayoría abrumadora una resolución contra las leyes punitivas que promueve la dictadura en Nicaragua y demandó extender las sanciones individuales a la pareja presidencial. Podemos medir el impacto por la energía verbal de la reacción de la compañera Rosario. En estas tierras benditas de nuestra América y respeto a nuestra dignidad y respeto a nuestras soberanías porque somos pueblos que conquistamos la independencia. Estamos entrando al año bicentenario aquí en Centroamérica, respeto a nuestra dignidad, a nuestra soberanía, a nuestra independencia y a ese profundo sentido de identidad cultural, de idiosincrasia. Ok, eso suena bastante vago y difuso. Pero al día siguiente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones económicas en contra de la fiscal general Ana Julia Guido, el secretario personal de Daniel Ortega, Paul Ockis, y la financiera Caja Rural Nacional, Caruna. Le quebraron la alcancía al comandante. Y ahora, ¿a dónde va a esconder sus realitos? O más bien, los 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana que se embolsó. Realmente un problema bien grande. Veamos lo que dijo la compañera Rosario al respecto. Mientras más dura la sanción, más muda se queda. Las sanciones representan un gran golpe contra la dictadura, pero los ganadores también han hecho méritos para recibirlas. Ana Julia Guido es la gerente general de una fábrica de acusaciones y juicios en contra de presos políticos. ¿Y dónde ha aprendido esas artes oscuras? Ah, sí, en la policía sandinista. Y por diseñar acusaciones espurias, Ana Julia Guido se ganó su lugar entre los 24 sancionados por Estados Unidos. Pero no solo hay nicaragüenses listos para servir a la dictadura. Veamos el caso del norteamericano Paul Ockis, ministro secretario personal de Daniel Ortega. Y no crean que solo le lleva la agenda y le sirve el café. Ojalá fuera solo eso. Lo que hace realmente es dar la cara por una dictadura sangrienta a nivel internacional, diseminando mentiras y propaganda en medios de comunicación de todo el mundo. Hemos visto imágenes, por ejemplo, de un bebé asesinado en estas protestas que ha habido en Nicaragua. Hemos visto imágenes de periodistas que, haciendo reportajes en directo, también son asesinados. ¿Cómo se puede justificar esta violencia y esta brutal represión en Nicaragua? El pueblo nicaragüense pide la paz. No pide la renuncia del presidente. Eso es tendencioso decir eso. Eso es tomar la posición de los golpistas. En esa entrevista con la televisión alemana, Ockis intentó ocultar los asesinatos del bebé Taylor Lorío y el periodista Ángel Gaona. En Nicaragua es el país con más libertad de prensa en el mundo. Y unos meses después de esa entrevista... Antimotines aquí en 100% Noticias. Por favor, ayúdenos a tuitear. Esto es una emergencia. Se quieren llevar preso a nuestro director Miguel Mora. Pero siga, Mr. Ockis. Siga. Claro. Bueno, le recuerdo que en su país, durante las protestas, el primero o segundo día, creo que fue 18 o 19 de abril, murió un periodista que estaba intentando reportar... Unos pocos días, unos pocos días y después se... No, murió un periodista. Le invito a entrar en 100% Noticias en la televisión y va a ver que todito se culpa al gobierno de todo lo que pasa en Nicaragua. Y cuando los periodistas lo confrontan con la verdad, esto es lo que hace el Dr. Ockis, gracias a su entrenamiento, cursando un doctorado en mentira y evasión en el Carmen. Y ahora les presentamos un clásico del recuerdo. El Dr. Ockis promoviendo el canal interoceánico. Si dice que con este proyecto, si va Nicaragua empobrecida, va a poder salir de la pobreza. ¿Qué es lo que indica eso? Indica eso que el Producto Interno Bruto va a pasar de 10.2 mil millones de dólares el año pasado a 25 mil millones en 2018. Y eso es... Pena está pensando. Bueno, estamos en el 2020 y eso nunca empezó. Nosotros estimamos que se va a pasar de 640 mil trabajos formales, empleos formales en Nicaragua, a 1.900.000 empleos formales. Por esa y muchas razones más, Paul Ockis es el agente extranjero original. O quizás sea Mr. Simpatía. Muchas gracias por la invitación. Solo tengo una última pregunta. No, no, la última pregunta fue la última pregunta. Con eso, Paul Ockis salió de su chair y terminó la entrevista. Buenas noticias. Las pseudo-ministras de Salud, Marta Reyes y Sonia Castro, formaron un dúo. Hemos convocado a esta conferencia para informar a los y las nicaragüenses sobre la campaña nacional para continuar protegiéndonos contra el COVID-19. Son como la Ahash, pero con muchas muertes en su conciencia. Cuidémonos siempre. Cumplamos las medidas de protección contra el COVID-19. Uy, todavía está leyendo el título de la campaña. Me pregunto, ¿quién será la autora de esa verborrea? Ah, sí, claro. Esto con el objetivo de mantener el comportamiento epidemiológico actual en nuestro país. Yo no sé ustedes, pero hay que felicitar a las pseudo-ministras. Después de ocho meses, finalmente dan a conocer una estrategia oficial para prevenir el contagio del COVID-19. Pero claro, a estas alturas la pandemia ya ha hecho lo suyo. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, para el 7 de octubre se reportan más de 2.700 muertes sospechosas. Además, según el análisis de confidencial, basado en datos oficiales, el gobierno está ocultando más de 6.000 muertos por coronavirus, que están en los propios datos del MinSA. Con todos estos antecedentes y la segunda ola de contagio levantándose en el hemisferio norte, sería prudente suspender todas las actividades masivas, ¿no creen? En el caso donde se realicen ferias de la economía familiar, ferias agropecuarias, mercados campesinos, ferias de la economía creativa, ferias gastronómicas y ferias del turismo. Como venimos diciendo en los eventos anteriores, lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente antes de asistir a estos eventos y después de salir de estas actividades. Ah, pues no van a suspender nada. Seguimos manos arriba frente al coronavirus. Pero por lo menos, nunca las hemos tenido más limpias. Y seguimos con las buenas noticias. ¿Sueñas con una carrera universitaria pero no te gusta estudiar? No te preocupes. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua formalizó la suspensión de los exámenes de admisión para el ciclo educativo 2021. ¡Qué injusto! Dijo Yasser Martínez, quien va a demandar a la universidad por el estrés que le causaron al obligarla a hacer un examen de admisión hace 20 años. Quedó tan traumado que no terminó ninguna de sus cinco carreras. Y para finalizar... Nicaragua diseña regresa, aunque la crisis económica está golpeando al evento. Un sport publicitario recién estrenado muestra que no solo hace falta talento. Tampoco hay tela. ¿Será que ya la están racionando? Les van a decir que están en la onda de la ropa deconstruida. Pero no es eso. Parece que la burguesía sandinista ya descubrió la magia de las pacas. Y si quieren hacerse un vestido completo, pues vayan buscando un rollo de papel craft. Y apúrense porque cuando se acabe van a tener que usar papel periódico. Nicaragua diseña tendrá lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre. Sí, con Halloween en medio. Quizás así logran vender alguno de esos disfraces. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana. Un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial. Los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias!